Dile cuánto la quieres No la llores, no la abandones, no la abandones Que nada duele tanto que andar llorando viejos amores Ay amor querido, si hoy pudiera verte Si yo te tuviera, no volvería a perderte Cuídala, cuídala, dile que la quieres Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes Cuídala, cuídala, que se hunde a la vida Viene y te la quita, no habrá quien cure tu herida Yo que viví riendo y vivo sufriendo, vivo sufriendo Por ese amor tan grande que aún llevo dentro, que aún llevo dentro Cuando yo la tenía, no lo veía, no lo veía Y ahora que la he perdido, ya no la olvido, ya no la olvido Ay amor querido, si hoy pudiera verte Si yo te tuviera, no volvería a perderte Cuídala, cuídala, dile que la quieres Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes Cuídala, cuídala, que se hunde a la vida Viene y te la quita, no habrá quien cure tu herida Cuídala, 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 tú que aún la tienes Cuídala, cuídala, que se hunde a la vida Viene y te la quita, no habrá quien cure tu herida Música